Un saludo, un saludo tengan todo mi gente, un saludo tengan todo. Tenemos algo raro que pasó de repente, estaba en el live stream ahí mirando a la gente chiringuito y de repente Soli empezó con su mierda y con su regodeo, diciendo que no es el 37, que es la media pena y increíblemente pasó algo raro, algo raro, porque el que menos lo esperaba, la persona que menos esperaba que defendiera a Cristiano Ronaldo, porque Eduard no estaba ahí porque estaba para un partido de fútbol, Josep Pedrerol salió a defender a Cristiano Ronaldo de Soria, que le estaba faltando el respeto a su santidad, Cristiano Ronaldo, como él dice, vamos a ir a verlo y vamos a ir a analizarlo y la gente que está en el live stream lo gozó en vivo conmigo. Me quedé en frío, me quedé sin hablar ni nada, pero ahora vamos a reaccionar a esa historia. Como siempre ustedes conocen a Soria, que es un pelagato más, que es un servido de Messi, que es un rendidor de Messi, que Messi lo tiene bloqueado a Messi, sigue rindiéndole y lamiéndole el ano a compañero Messi. La gente son así, la gente son así de baja. Vamos allá con la pámpara. Chiringuito, hoy en Sáy, estaba el mismísimo que estaba en Soria, hablando del Atlético de Madrid contra los anormales estos del City, y mira lo que dice Soria. Todavía hay que decirlo, se ha puesto en duda durante la presente temporada, en muchos momentos el discurso del Cholo, ¿no? Y victorias como las del otro día en el Manchester United, de un desaparecido ya y tristísimo, que me daba hasta pena de verlo a CR7, ¿no? Cómo se arrastraba, cómo no se fue de absolutamente nadie. Soria, no le pases tampoco. Mira, ahí empezó a hablar un poquito Pedreroz diciendo, coño, no te pase, que estás hablando mierda, brother. No estás hablando mierda, Soria. Eres un tipo hablador de mierda, mi hermano. Eres un tipo... No tengo adjetivo para asesorar a las personas como Soria. No tengo adjetivo. ¿Que Cristiano jugó una eliminatoria mal? Sí, brother. Como mismo la jugó Messi. Pero hay que tener la doble vara de medir. Tú no puedes tirarle todo el gay a Cristiano y decir que Messi... ¡Uy, la santidad! Messi es una pena. Messi es un fantasma en el campo. El otro día el tipo estaba metiendo tres goles contra el Tottenham. ¿Y el tuyo quién? ¿Con quién estaba jugando? Contra el Budiao. Dos goles en liga. Siete partidos seguidos enteros sin marcar. Dos tristes goles en liga. Cinco goles en... Vamos a seguir. No, hombre. Y la penita. De Messi podrías decir lo mismo cuando lo dijiste. Estamos hablando de... De Messi el otro día. No, no. De Messi no, Penerol. Respetemos a los jugadores que han sido historia del fútbol. Sí, yo lo respeto, pero a ti, por ejemplo, no te he escuchado hacer una... El día anterior había metido tres goles cristianos. Ahí, bien, 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 Pedrerol. Me estoy quedando, pero frío no. Lo siguiente. Me estoy quedando frío no. Pedrerol defendiendo a Cristiano después de dos años y medio, brother. No, el día anterior no. Estamos hablando del día del Atlético de Madrid. El día del PSG Madrid. Que se recibe. ¿Qué pasó con Messi? No se fue de nadie. Y a mí, como amanta al fútbol que soy... A Messi, un tipo de 36 años, le metió un clase de tacla que lo dejó tirado en el piso. Le hizo, suam, acuéstate. Grande, Madrid, brother. Qué grande, Madrid, brother. Qué grande. La decepción más grande de este año ha sido Messi. Este año la decepción más grande ha sido el Lionel Andrés Messi y Cuchitinardo. Seguimos. Y seguidor de CR7 me daba... Respetemos la historia. La verdad que me fui a dormir con mucha pena de decir, uy, pobrecito CR7, cómo se arrastra. Me cuesta decirlo. Pero no te escuché a ti hacer ningún editorial sobre el fracaso de CR7. No, ni de Messi tampoco. No te escuché. No, como que no. De Messi abriste el programa. De Messi abriste el programa. Hablando del fracaso de Messi. No. Y no te escuché hablar de los cuatro años consecutivos que lleva CR7 en octavo de final de Champions para allá. Pero, ¿cómo puede tener cara este tipo, brother? Cuatro años. Claro que son cuatro años consecutivos que están fracasando. Pero el tuyo lleva siete para ocho. Yo no sé. 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. Siete años seguidos como los siete balones de oro. Que sí me acuerdo que Pedro abrió con la pancarta grande. Pero son siete años. ¿Cómo tienes la careta, brother? ¿Cómo tienes la careta de los Messi lo ven salir a poner que a criticar a quién van a criticar? Si el de ustedes está dando pena, Gen, en una liga de granjeros con vaca, pollo y matojero. Porrales, brother. ¿Cómo puedes tener la careta, brother? No sean sinvergüenza. Dejen de la merder. Ah, no. Ah, no. A Messi. Déjense lo que le hicieron. Le acabaron con la historia de Messi por esa gracia. Ustedes tienen la culpa de que Messi hoy lo esté sirvando. Y lo van a operar sin bales. Y lo van a operar sin bales. Porque no le meten gol ni el Santayntay. Así de simple. Seguimos. No te escuché. Cristóbal, la Biblia, guárdatela. No, no, que no es la Biblia. Que estamos hablando de CR7. La Biblia. La Biblia. De CR7. Cuando hablas de CR7, que cayó eliminado. Yo hablo de Messi, que cayó eliminado. Y está haciendo el ridículo en Francia. Pero que no estamos hablando de Messi. Que digamos que si hay que valorar quién está haciendo el ridículo más en este momento, es más Messi en Francia. Bien, brother. Bien, pedrerol. Pero, brother. Pedrerol. Pedrerol defendiendo a Cristiano y dándole palo a Messi. Increíble. Lo que no me lo esperaba hoy. Mira, me alegraron el día. Pedrerol, me alegraste el día. Vale, hiciste que volviera a ver el chiringuito al menos tres programas más. Siete. 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 Siete programas más. Vamos a ver el chiringuito, mi gente. Siete programas. Es más, lo voy a poner en vivo por mi fucking canal de Ariel y Pillo TV. Te lo mereces, pero hay que defender a las leyendas. Hay que defender a las leyendas. Si tú vas a darle palo a uno, tienes que darle palo al otro. Y si tú vas a la bala a uno, hay que balabar al otro. Las temporadas, los dos están hechos bomba. Pero la de Cristiano está un poquito mejor. Y la eliminación de Cristiano es un poquito mejor. Que Cristiano. No te puedes, yo digo que respetes la historia de Cristiano como la de Messi. Hay que respetarla también. Que yo la respeto. Que yo la respete. No te rías de los mejores jugadores de la historia. Que yo no me río, al revés. Que están mayores y están perdiendo peso. La pena que tú enfías la cama al otro día de ver los muchachos. Te aburres de Cristiano porque Messi tampoco se fue de nadie. Con lo cual, valoremos a jugadores que han sido de historia los dos. Tú, en cambio, del que no se va de nadie en París, tienes la Biblia que a Cristiano le criticas. Correcto. Uno y otro. Qué pena. Sí, da rabia. Los años pasan para todos, también para ti y para mí. Pero que no te he escuchado, Abril. Respeto a los veteranos que han hecho la historia. Que tú no respetas a Cristiano y yo sí a Messi. No, no, yo a Cristiano sí lo respeto. Claro que lo respeto. Pero que no te he escuchado. Yo a Messi lo respeto. Ni abrí ningún programa en el chiringuito. Ni hacer ningún editorial a mediodía. Hablando del fracaso de CR7. Cuando dijo y pidió a Lobo respeto para Messi, dije, apoyemos a Lobo, tiene razón. Respeto por Messi y por la historia de Messi. Porque tampoco se fue de nadie. Es verdad que en esta eliminatoria, Messi y Cristiano no han aparecido. Pobrecito CR7. Y nos da pena que los grandes jugadores den paso a Mbappé y a Haaland, que ojalá jueguen en el Madrid los dos. Sí, ¿qué dices, José? Y a Pedri. Y a Pedri. Y a Pedri es el futuro, evidentemente, del club. Pedri es el que estaba preguntando sobre todo por las condiciones de aforo que va a tener Stanford Bridge en el partido contra el Real. Y ya, se acabó la historia aquí. Yo pensé que iba a defender este José Luis Sánchez, iba a defender lo que sea a Cristiano Ronaldo, pero no. La vida no fue así. Ahí tienen una joya de la televisión y historia viva porque Pedrerol defendió a Cristiano de Soria, bro. Algo que nunca me imaginé y pasó. Pues bueno, el compañero Soria haciendo papelazos como siempre en televisión abierta, en el chiringuito, donde quiera que lo ponga, siempre haciendo lo mismo con su bobería y sus discursos de falsa moral y de falsa igualdad. Messi hubiera clasificado a cuarto. Cristiano se merecía los palos. Es que no había defensa. Si Messi le hubiera ganado a Real Madrid con su penalti fallado. Pero un penalti fallado. Yo te diría, brother, hay que aceptar crítica, aguantar callado y a morder soga. Pero es que Messi hizo el ridículo en la ida y en la vuelta. Ay, que dio 100 pases al lado a Berratti. Ay, que metió un pase a gol. Mentira, estaba en onside, no se cuenta. Si no le están contando ni siquiera a la chilena Cristiano que no fue ni onside, que ni se la cantaron, que ni lo cantaron. Y no se la contaron porque ese fue el que no quiso contársela. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi gente? Cristiano 6 goles en Champions. Messi 5. Cristiano con sus 6 goles, 5 sirvieron para estar de primero del grupo. Messi, ahorita le pongo un video. Bueno, ya vieron el video de Mr. Chip para la gente que lo vieron ahorita. Es así de simple, brother. No hay más nada que inventar. Soria, deja de ser ridículo ya, brother. Que tiene que venir el tío Pedrerol a callarte la boca. Que eso que él le mete hate a Cristiano todo el tiempo. Y tiene eliminado a Cristiano de su confort y de su cosa. Tantas entrevistas que te dieron, Pedrerol. Pero bueno, al menos hoy supiste. Al menos hoy supiste, mi hermano. Así que, mi hermano, si te gustó esta historia, acuérdate de que Proyelsi Shop tiene las mejores tiendas del mundo, brother. Muy bien. Ya así cállense la boca. Ahí está Proyelsi Shop, mi hermano. Pueden comprar la carpetita de Cristiano, la de Messi, la de también, la de Ceronella, la de Neymar. La de Argentina es súper bonita, esa doradita, bonita. Todas las emblemáticas que hay de Cristiano, de Italia, de Barcelona, también de Brasil. Todas con un código que se llama Ariel y Pillo, mi hermano. Ariel y Pillo, código bien bonito y bien sabroso. Perfectoqui lo tienen, oye, perfectoqui. Y ahí te puede llegar a tu país que tú desees porque el envío es gratis, brother. A todos los países del mundo. Free Chippy lo dice aquí. Puedes comprar hasta zapato también. Increíble. I just that night es lo que te dé, le gusta. Así que, mi hermano, viva Ronaldo, como dice Cristiano Ronaldo y su público. Pedrerol sorprendió. Me sorprendió Pedrerol. No me lo esperaba. Así que, mi hermano, espero que dejes tu like, que dejes tu suscripción, que dejes tu todo eso. Y rompa la campana que va a estar depresiva en este mismo canal y puedes ver todos los partidos free de la Champions que se vienen ahora. Y de la Premier también. Y de la Liga. Menos de la PSG, no se ponen los partidos PSG porque son muy aburridos, muy malos, bajo nivel completamente. Recuerda que de manos están en los libros de redes sociales, Inter, Facebook, Twitter. Está todo lo que te gusta. A todos los automáticos que te coge la pan para un bye, bye. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Rolling down the wind. In United City. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Rolling down the wind. In United City. Viva Ronaldo. Viva. 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 Viva.